y estamos de regreso en el open my un programa que si usted lo viera no lo creería porque lo que pasa fuera del aire aquí nada más a nosotros en este momento recibimos a una amiga del programa ya ha venido antes ustedes la conocen es esa persona que te cambian espejitos por oro desde que tú lo ves de lejos nuestra amiga comediante española con nosotros begoña guillén el amor de mi visa el amor de tu vida le encanta el decir de la vida que te traes que tienes entre manos que veo que como algo grande sí o sea lo que tengo entre manos grande es mi show que vamos a hablar de sexo y quiero invitar a todo el mundo a que venga porque me parece que es muy importante la comunicación en el sexo no y en estos días que hay una lluvia cita como te dije la gente se pone más cacho hay que comunicarse hay que comunicarse desde que veo nublado hace dos cosas maneja malo y choca y choca de las dos formas pero sigue como mucho un choque múltiple un choque un choque frontal entonces yo hay cosas por ejemplo que no entiendo mucho de vosotros los hombres como que como por ejemplo porque os medís el pene por ejemplo ustedes son la que ha sembrado esa inseguridad me encanta preguntas fáciles para empezar porque ocurre en qué momento de tu vida por lo mismo que tú sabes cuánto tu calza begoña tú tienes que tener medidas para compararte incluso hay hay conversaciones que comienzan por el tamaño de eso es que que tú puedes decir que van acá y cuánto tu calza tú te lo ha medido ajá cuánto mide cuánto para saber si tú estás bien o tú estás mal es una referencia hay dos cosas y como que el hecho de que se le ha asignado tanto de la virilidad y de la capacidad del hombre en el sexo al tamaño es uno entonces tú tener como un tamaño heavy es caliente y dos que los hombres no creen cuando la mujer le dice que es suficiente exacto por más que sea ese 14 porque también tienes que ver en qué entorno estás o sea si tú por ejemplo estás en en kenia pues si te vas a japón vamos a romper un cosa cuántas pulgadas es bien comiéndonos viendo se convierte en grande a partir de cuándo es todo después de 9 para mí es grande todo lo que sea 9 9 10 meses 9 días 9 meses es que yo lo mido en centímetros ok 18 centímetros como brazo que me gustan mayores porque 18 vegoña tiene algo que decir no a mí me parece que 18 es un buen tamaño es algo que en un momento dado te puede taladrar te reajusta te reconfigura como la doña el útero le esquiva claro eso te quita tensiones de la espalda te endereza te empala vamos como la doña que yo le enderecé la quinta cervical claro es una doña claro la que alguien ok porque vamos a hacerlo porque yo no sé en centímetros me lo sé en pulgadas alguien a medir un salame aquí alguien a alguien pero el chiquito no no el mediano está el chiquito como de tu tamaño o a donde que tú compras salame es el grande es el mediano es el mediano hay un chiquito hay un chiquito así un mediano así es verdad porque yo no ahí no quise el memorial porque es un entierro pero mira pero pero que hay de mailing perdón tú estás empecinado con el tema tú tienes a Benjamín yo creo que eso es suficiente evidencia de que para ti para tu familia es suficiente Begoña acaba de demitificar una vaina que queremos por favor Begoña eplayate no o sea lo que yo digo es que un mandanger de este tamaño o sea hola buenas tardes tampoco me destroces la vida porque el tamaño no importa bueno para mí un poco el tamaño importa y mucho porque si tú imagínate que te quieres meter en el oído una aceituna o un melón que te jode más hay que tener precaución también con lo que manejas pero y por qué las mujeres no saben o sea las mujeres no saben por qué nosotros no nos lo medimos pero también ya tienen su cosa con los senos que una está más chiquita que la otra hay cosas que nosotros tampoco no entendemos de las mujeres las mujeres tienen ese tema con los senos como de senos pequeños y como que tal vez se sienten un poquito como algunas se sienten como como consciente de eso insegura pero yo no creo que hay hay alguna parte por ejemplo que sea como equiparable entre la inseguridad que se proyecta con el tema del tamaño en los hombres a las mujeres yo creo que sí como que yo creo que ni con las mujeres como entero claro que sí el equivalente a la a la a la a la inseguridad a la inseguridad de los hombres con el tema del tamaño es sobre el tema del apriete yo creo que sí 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 eso le preocupa que tanto yo ajusté ahí exacto o sea que esté que encaje que no toque pared exacto que no haga hula hula que no haga hula hula atención el estrecho de Gibraltar es cierto porque hay mujeres que se ofenden mi amor tú estás ahora mismo banda ancha eres tú tú estás como la fibra de clave ahora en defensa de las mujeres también si usted tiene poco mueble un apartamento no es que el apartamento es grande es que sus muebles son chiquitos no es que están desubicados hay apartamentos grandes hay apartamentos grandes hay apartamentos grandes hay apartamentos hay apartamentos que cae una familia claro no pero que yo creo que todo el tema de la comisión estáis desubicados no sé si lo sabéis porque estáis hablando a lo loco es que eso es elástico o sea te quiero decir si tú estás súper hot pues eso se va a poner más más amplio si estás súper lubricada también no es que eso sea y luego además puedes apretarlo claro porque nosotras tenemos esa habilidad o sea tú me puedes ver así tranquila oye oye ostia tía ajá ostia tía y por dentro yo estoy en plan apretando a todo lo que voy eso pasa o sea que no entonces ahora eso no es equiparable vuestro yo creo que no ahora que ella dijo eso la gente lo comenta ahora que ella dijo eso hay que tocar un tema porque ella dice que aunque la vean así tranquilita con esa carita mosquita muerta ella está en apretamiento está en apretamiento es que está haciendo ejercicio pero tú tú dices que lo estás haciendo y la mujer que son funde cemento que es eso que flow ahí patricio estrella patricio estrella así como que tiran ahí a dónde ahí en la cama que te dicen dale tú no hacen ninguna fuerza ni nada pues también planteate por qué como que tal vez es tu culpa de madre yo te pagando mi 300 pesos y también tengo que pues mi amor por 300 pesos eso es lo que tienes enfermedad del código laboral que me confunde los hombres es que vais directamente a allá adentro adentro o sea tipo tipo o sea hay hombres que se creen el zorro o sea que van a meter la espada de una y es que no perdóname pero no es que sabemos es que sabemos pero el hombre es así Begoña el hombre cuando va a comprar algo va directo a lo que va a comprar no anda dando vuelta a las mujeres son las que dan vuelta y bum el hombre va directo a la papa y después de ahí al plátano y después al ñame y nos vamos claro pero la comida hay que calentarla antes de comérsela ok cómo se calienta la comida vale lo voy a explicar esto es muy importante chicos lo primero hay que dar como besos y cosas nos tenéis que amasar nos tenéis que amasar o sea como que tocar es como un pan exacto amasamiento como si fuerais alfareros vale o sea rollo obrando esa masa bueno exacto importante después esto es muy importante y Susana lo pille lo que quieras lo que quieras y fuerte o sea no no tipo baba de caracol no hay que hay que hay que tocar claro primero arriba y luego abajo claro porque que si uno va si uno llega abajo pero pero es un movimiento circular un movimiento quitar cera pero es en Miyagi no Miyagi como el movimiento a ver vamos a ver esto se dan tres cosas se besan se chupan y se y se golpean se introducen no ah no ok todavía no y en que momento ya yo besé en que momento ya están esperando que llegue el marido de esa mujer y salme un nido estamos arriba tu di que chuleando arriba que vaina llegó el marido y no se pudo hacer nada dale vega se besan se lamen y se chupan lamer es como si estuvieras suapeando vale todo todo si exacto mi perro viviendo agua mi perro viviendo agua chupar chupar es como si es como aspirando ahora con la lengua ahora con la lengua un poco de aspirantes cuando eso ya estás ahí que la otra ya está encantada es ese momento en el que bajas la mano sin desconectar de arriba como 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 si fuera un pokemon que aparece en la zona colonial tú 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 el pie el hombre araña el doctor tiene un brazo en ese momento hay una cosa en ese momento está tu fajado por todos lados pero también tú quieres que te pongan la mano en algún sitio Exactamente. Y no hacéis nada también. No hacéis nada. Es un desvento que somos. También, por lo menos, agarra algo. Ten un poco de paciencia. Oh. Y perseverancia. Yo me puse la ropa y me fui ya. Yo me puse la ropa y me fui. Yo me fui ya. Ya Miguel te indignado. Ni que diablo, yo tengo cuatro y cinco minutos aquí. Y aquí nada. Y tengo los voces puestos todavía. A ver, es que esto no es un microondas, esto es un horno a su ritmo. De leña, de leña, de leña, horno de leña. Exacto. Entonces, este tándem, arriba-abajo, es fundamental. O sea, esto va todo junto. Es como Yailin, la más viral. Por separar, no tiene sentido. Tiene que ir, pum. Junto. ¿Vale? Y luego ya, ya puedes meter tranquilamente la trocada. O si quieres que ella baje al karaoke. No, no. Con todo eso, con todo eso, ella que va a tener que hacer de todo. Porque yo estoy explotado. Ya yo trabajé. Ahora venga usted. Y ahí de Maylín, no está esperando sexo, está esperando comida. Ya, que me déjame. Una pregunta. No, no, espérate. Y la cena, ¿cuál es? No, y luego también el tema del dedo. El dedo, wey, wey, espérate. Que es lo que como el grólogo. Con los dedos. ¿Cómo que el dedo? ¿Qué pasa con el dedo? ¿Para dónde van esos dedos? ¿Cómo lo llamáis aquí? Pero explícalo. Eso mismo, es el dedo. Ah, DJ Scott, nueva vaina. Es el dedo. Exacto, ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que tener... Ahí es otro tema. Por favor, señor. Vamos a ver. Se hace así, ¿no? Sabéis, se mete hasta arriba del punto que va. Cuidado, porque es que hay algunos que me dan fa, 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 que parece que te quieren levantar el flujo a punto de nieve. No. Ok. Y adiós, no se le dice adiós. No. ¿Cómo adiós? Y adiós, no se le dice. ¿Cómo te dices adiós? Adiós, sí. Claro, sí. No, eso ya, eso se... Todo el mundo sabe dónde está él. No, mentira. No, no, no. Hay que mandarme el location. Vale. No. Pues está... ¡Oh! ¡Qué buena, muchacha! Espérate. De lo que Randy salió y entró y te dije... Y Randy en cuenta y te dije... Virales, nos fuimos. Yo le iba a señalar, perdonarme la vida. No, no, tranquila, tranquila. Bueno, pues está como en la parte de arriba, ¿vale? Eso hay que hacer... Mi consejo para los hombres es que se pongan una canción, tipo, por ejemplo... Una que les guste a ellos. A que menchalco. A que menchalco del celular. No, una, por ejemplo, de Bad Bunny, que es todo como lento, pero va siguiendo... Me tienes un dicho ansioso. Entonces, ahí es con ese ritmo, tú le vas dando. La cantas por dentro y vas dando. Ella sabe que... Lo que pasa es que... Hasta que se acabe la canción. Claro, lo que pasa es que si de repente... Y el diablo me duele el brazo aquí, hasta el lunes. Si el playlist se pone en chauffe, se complica la buena. Espérate, es que ahí después viene... Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Esa es la idea. Se te cruza a Dike Pio o Dike Papa Roach. Ahí vemos bobos. Y no hay permergencia después de ahí. Sí, tengo fat down. Bego, tengo una pregunta. ¿Por qué hay mujeres que dicen...? Cuidado, quiero decir una cosa. Perdonado, que tengo durma. Esto es como a mí me gusta, que luego a otras... Ah, es que no es algo genérico. No, no. No es un template. No, porque las mujeres no cubo de Rubik's. O sea, es como que hay formas diferentes de resolver este problema. Qué confusión. Pero el ritmo, lo que sí que es para todas, a todas nos gusta como que sigáis un ritmo. Claro. Que no varíe. Sí, mira, no es educación sexual que hay que dar. Es clase de noticia musical. O dos negras, cuatro coches. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Es la, es la, es la, la, la. Hay que dar clases... O sea, es tiempo, cuatro, cuatro. O sea, eso. La mayor. Y como el ritmo del hombre. Dicen... No, lo que pasa es que una cosa, a ver, lo que pasa. Que a los tigres nos dicen, ok, tú lograste llegar a hacerlo bien. Ok, tú lo estás haciendo bien. Dicen ahí. Y ahí a uno le da una gana de cambiar. Y tú te has cansado. Y tú te has cansado. Dicen ahí. Y tú dices, diablo, yo acabo de comer un viento. Ahora mismo. Yo estoy privado. Estoy cómodo. Ahora mismo. O sea, tú estás, di, que tú tienes el equinero de la cama aquí atravesado. Y tú estás, lo más incómodo que tú puedes estar. Y ella, no pare, no pare. Y ahí tú estás, ahí deja de ser una vaina de placer, es de orgullo. Pero tú, por eso os aceleráis. Porque cuando decimos, ya estoy a punto de pronto, aceleráis, no, no lo hagan, no lo hagan. Claro, el hombre cree que acelerar es para llegar más rápido. Es para que llegue más rápido. Y dije, ah, sí, ya, y dije, estoy cerca. Y entonces dije, ah, bueno, si estás cerca. Empújate, empújate. Va a salir de esto. Es claro, porque el hombre te dice, ya, y crees que una baja. Entonces. Exacto, que va ahí sin barrera. No. Es para que sigas, pero que ya falta poco, como para animarte. No, el tema está en que las mujeres dicen, ah, ahí. Y entonces, para ustedes se sienten bien ahí. Pero para los hombres también. Estamos subiendo. O sea, yo también estoy bien ahí. Entonces, si yo sigo bien ahí, esto se va a acabar pronto. Exacto. Hay que cambiar la pregunta. Dímelo. Porque hay mujeres que se quejan. Eso que hay lo externalizado aquí. Y dicen de que, concholes, después que él terminó, se quedó dormido. La pregunta mía es, ¿qué diablos quieres que uno haga? ¿Qué va? ¿Qué va de muerte? O sea, si ya yo llegué a mi punto máximo, tú también llegaste. ¿Qué me pongo a hacer contigo a jugar? ¿Qué hacemos? ¿A jugar? ¿Qué hacemos? O sea, yo quiero dormir. ¿Por qué te quejan? Tú tienes que tener palomitas. Él se quedó dormido. ¿Qué hago entonces? Vamos a una película ahora. ¿Por qué está mal dormirse después de? Porque hay algo... ¿En serio, Miguel? Sí. O sea, acabamos de tener intimidad y te quedas frito. Y roncas. Pero qué... Está cansado. Es un trofeo. Perdón, perdón. Es un trofeo para... Perdón, Begoña. Pero no solamente he tenido un buen momento con esta persona. Exacto. Me siento en entera confianza y vulnerabilidad. Yo de mí me encuentro. Y roncar. Y roncar. O sea, yo no hago esto con todo el mundo. O sea, es un trofeo para mí. Y tírate peo, pal. Oye. Pal de peo. El es loco, po, po. Esa es tu manera de morir. Nos arropamos juntos. ¿Qué? Eso es amor. Nos arropamos juntos. Eso es amor. En el idioma masculino eso es amor. Claro que eso. Yo no tengo nada que decir. Baje mis murallas. Y después preguntarle a la mujer antes... Porque tú antes... Tú no puedes dormirte sin preguntarle. ¿Te gustó? Te gustó. Te gustó. Te gustó. Dime si era. Pero no es... Te gustó de consulta, ¿no? Es de confirmación. Es afirmativo. No ha terminado. Exactamente. Exactamente. Eso es un problema. Fue muy revelador. Para ella. Para ella. Para ella. Porque yo estoy listo. Para ella y para todos sus amigas. Porque luego va a ir y se lo va a contar. O sea, eso no se va a quedar ahí. Pero mira, ella puede decir muchas cosas, pero nunca me podrá desmantar. Pero yo digo algo. ¿Cómo se desbezó un beso? Que siempre... Te habla. Siempre se dice... No, que el hombre no sabe dónde está el clitorí. Que el hombre... Es un poco móvil. Ese es un pokémon. Y yo... Tigueroa, al fin, dije... No, yo soy un león. Porque yo salí con una y eso estaba ahí mismo. Sí. Tú sabes... Ahí mismo eso se veía. Esa tipa tenía un clitorí. De 8 pulgadas. ¿Cómo así? De 8 pulgadas. Así larguísimo. Con prepucio. De madre, lo traes no pueden tener squirt. Ay, coño. Tú sabes si le colgaba algo. De bolsí. Tenía una baile. Y dije, mira, pues esta tipa está completa. Mi dinero. Muy bien. Ahí hablemos... No mal invertí. Hablemos de sexo el 1 de septiembre en el Comedy Club con Begoña Guillén. Entradas en... Tix.do y en Ticketmax.com.do. En toda la plataforma, Tato. En dos. Da duro eso. Son todas las que hay. Son todas las que tenemos. Son todas. Son todas y las mejores. Tix.do y Ticketmax.com.do. O Begoña Guillén en el Comedy Club. Este 1 de septiembre. No se lo pierdo. A las 7. A las 7. Por si acaso. Para que no se duerman. Unéluz. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.